Primer evento de la tarde, ahora en movimiento Hampton Bird. 4 por 1 la proporción para este, listo, sí, estará en petencia. Los participantes White Sengel con retraso, salida fría para Inmaculado y aprovecha afuera Fear Despair para dominar por un cuerpo, lucha fuerte Hampton Bird en el centro de Comedian Y y avanza afuera Inmaculado. Corre quinto comandante O, sexto para Stylist Sister y White Sengel está avanzando por fuera. Entrando a la curva y Fear Despair al frente, medio cuerpo Inmaculado, ahora le coloca presión en el segundo lugar. A dos cuerpos cerca de la valla, Hampton Bird corre en el tercero a cuatro cuerpos, el ejemplar de Comedian Y en el cuarto puesto. Se acercan a la recta final y Fear Despair sigue dominando su ventaja, Inmaculado afuera adentro. Hampton Bird en lucha fuerte por el segundo, es Hampton Bird que avanza mientras en el centro lo está haciendo White Sengel y está pasando a dominar por cabeza, adentro Hampton Bird vuelve, lucha fuerte, Hampton Bird adentro afuera, White Sengel, Hampton Bird por cabeza sigue atacando a White Sengel, llegando a la meta, es Hampton Bird por el pescueso. Llega segundo White Sengel, tercero de Comedian Y.